Enrique Iglesias ¡Gente de la zona! ¡Désame! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Aparte de todo frutillar para los que hayan mil Espero que todo les va a hacer un aporte Que les va a ayudar, les va a servir con mucho cariño Va a venir directamente a Puerto Montt Que nos vino a apoyar Así que gracias también Esperamos que esta ayuda les lleva de algo Y que saca todo bien y te depende Sí, porque yo igual tengo que pagar unos exámenes Que me valen más de 100 lucas El angiotap Y es el que tengo que irme a hacer ahora Por eso me mando a buscar la doctora Tengo que bajar 25 kilos Lo llevo 10 veces Va a tener que venir a Zumba Va a tener que venir a Zumba Una invitada a Zumba María Elena que nos gestiona todo lo que es la municipalidad Y todo Así que igual cerraré Porque si no yo no hubiera hecho esto Sí, porque yo no tenía idea Se me volvía a revisar mi Facebook Y ahí lo vi Ahí está Así que bueno Todo ahí fue hecho con mucho cariño Agradecer igual a todas las estudiantes que vinieron A las chiquillas A apoyar, de Frutillar, de Yanquibu Bueno, se ve que otros lugares Sí, Frutillar, de Yanquibu También alumnas de Zumba ahí presentes Así que se agradece Qué bueno ¿Necesita algo más futuro? Cuéntanos Sí, pues un millón ¿Su nombre? María Maldonado Señora María ¿Qué le pareció este evento Y lo que pudieron hacer los chicos acá en esta tarde? Bonito Bonito y emocionante Yo no pude coordinar más tiesa para bailar Pero ganas tenía que es lo importante Sí, tenía hartas ganas de Pero nunca había visto Haber este beneficio así ¿Y este recurso? ¿Para qué le sirve? Cuéntanos Bueno, esto me va a servir igual para pagar mis exámenes Que me salen más de 100 lucas En un examen de la injertada En la clínica Las Cones Tengo que irlo a hacer Sí, porque me mandó a buscar la doctora El 28 y 29 tengo que estar allá Porque la Yasmín tiene control a esa fecha ¿Cuál es la situación en la que está Yasmín en este minuto? La gente ha escuchado bastantes cosas por la radio y por muchos lugares Usted cuéntenos de boca directa, digamos, lo que está pasando Bueno, la Yasmín ha estado cuatro veces en la UCI Nosotros la hemos llorado toda Hemos sufrido porque como que se los va y no se los va la Yasmín Pero es fuerte la chiquitita porque vuelve de nuevo Y ahí está, pues, luchando por su vida ¿Y qué están esperando ustedes en estos minutos? ¿Algún donante? Nosotros estamos esperando un donante Y pasaron cuatro personas antes de mí, pues Así que ahora empezaron a hacerme los exámenes a mí Y dijeron que sí era compatible Por eso me mandaron a bajar de peso Sí, yo pesaba 77, 500 gramos ¿Y ahora cómo vamos? Ya he bajado 10 kilos ya, así que Ahí estoy igual haciendo ejercicio Un chico me prestó una máquina Ahí estoy haciendo en la casa ejercicio Tienes que venir a Zumba Y voy a tener que venir a Zumba entonces Sí, pues ahora no me va a quedar otro Porque está bonito y se mueve harto, ¿no? Bueno, María Elena, primero que nada Cuéntanos la actividad de hoy ¿Cómo nace? ¿Cómo ustedes organizan todo esto? Mira, nosotros con Fernando nos conocemos hace tiempo Y cada vez que hay algo solidario Algo que nosotros podamos aportar Sumamos esfuerzo, ¿cierto? Igual quiero agradecer a los medios Porque sin los medios estas actividades tampoco se podrían difundir Agradecer a todas las chiquillas de Frutillar que vinieron a apoyar Y nosotros somos personas dispuestas, disponibles Para seguir ayudando cualquier actividad solidaria que se realice en la comuna Fernando, cuéntame cuál es el trasfondo de toda esta historia Hoy día, aparte de todo este baile que pudimos ver También hay un trasfondo muy importante Sí, mira, la idea del día de hoy fue hacer una Zumba tan solidaria Fueron dos horas de Zumba Acompañadas de Valeria Gamino, instructora de Frutillar Y Bania de Puerto Montt, que nos apoyaron en esta causa solidaria Lo que era transmitir alegría por medio del baile Pero sin duda el trasfondo que tú decías que era poder ayudar a esta pequeña Yasmín Que tiene tres añitos, que ya está esperando un trasplante de hígado Y vale el número 60, que necesita lo que es ayuda monetariamente Así que tratamos de juntar estas ideas de instructores y poder lanzar esta Zumba Y agradecer también que toda la gente nos ayudó y participó Perfecto, ¿cuántos instructores estuvieron hoy día en esta clase y de dónde fueron? Hoy día tuvimos tres instructores Bania, que es de Puerto Montt, que era nuestra invitada Y Valeria y Fernando, que les habla, que organizamos este Zumba Y estamos súper agradecidos porque nos estamos bastante abiertos ¿Alrededor de cuántas personas llegan? Sobre 60 tendríamos que haber tenido, así que eso ya es grato Porque la gente se motiva y se está aprendiendo solidariamente Con una actividad distinta que tiene que ver con un poco de baile y lo que es Zumba Y por último, bueno, un llamado a la gente que quiera venir a participar ¿Qué día tienes clases tú o haces? ¿Dónde lo hacen? Cuéntanos Sí, mira, mis clases particulares en este momento son martes y jueves Cede frente a Cafra, al lado de lo que es el muro De 7 a 8 Y todos los miércoles, retomó ahora el 30 de julio El Liceo de UNESCO Arrapinto, son clases gratuitas Todos los miércoles de 5 y media a 7 Zumba y CP, así que quedan todos cordialmente Invitados a pasar una tan entretenida De lo que es la fiesta Zumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!